Buenas noches, buenas noches, hola, buenas noches a todos, que poquitos hay, solo diez, ¿qué pasa? Ya los voy a monitorear por WhatsApp para que empecemos, buenas noches a todos y bienvenidos. Vamos a dar un par de minutos, ¿verdad? Ya les escribí en WhatsApp para que se conecten y comenzamos. No se preocupe, Yonada, lo importante es que está aquí en clases, bienvenido. Buenas noches a todos, buenas noches a todos, bienvenido, solo estamos esperando que se conecten más porque solo tengo 14 personitas, 15, la mitad se han metido todavía, ya les escribí aquí en WhatsApp para que se apuren. Vamos a dar nada más un par de minutitos y iniciamos. Gracias. Gracias. Bien, en honor a la puntualidad, ya esperamos dos minutos, vamos a comenzar ya nuestra clase de hoy. El tema que traigo no es tan largo, alcanza justo para la hora que tenemos de clase. Vamos a recordar un poquito lo que vimos la semana pasada antes de empezar para poder empezar por ahí por las 9 y 20 por tarde ya con el contenido nuevo. Primero voy a tomar asistencia para que, para que registrar que ustedes ya están aquí presentes. Ahorita les, les comienzo a llamar por su nombre, solo permitan. Me van diciendo presente cuando escuchen por favor. Adriana Marcela Enríquez Morales. Presente. Ana Concepción Ramírez Hernández. Presente. Andrea Lourdes Alvarado Peña. Presente. Astrid Yanira Morales de Enríquez. Presente. Priseida Abigail Pérez Márquez. Presente. Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde. Carlos Ernesto Ramírez Landa Verde. Dinora Abigail Arana de Enríquez. Presente. Edenilson Gamaliel Beltrán Alvarado. Presente. Emily Vanessa Escobar Nolasco. Presente. Erika Margarita Peña. Eber Antonio Iraeta Cubías. Presente. Eber, perdón, Fernando Astul Portillo Cruz. Presente. Fernando José Calderón Valencia. Fernando José Calderón Valencia. Gabriela Hermelinda Vázquez Amaya. Presente. Jaime Antonio Elías Monterrosa. Presente. Jaime Ernesto Pineda Sánchez. Presente. Gerson Enrique Mejía Martínez. Gerson Enrique Mejía Martínez. Yonadabo Dulio González Rivera. José Eduardo Yonadabo, por ahí lo vi. José Eduardo Cibrián. José Eduardo Cibrián. Yulisa Marcela Cañas de Pineda. Presente. Mayra Lisset Someta de Ramírez. Presente. Miguel Alexandre Escobar Marroquín. Presente. Morena Guadalupe Rivera Romero. Presente. Nancy Carolina García Paredes. Presente. Nathalie Nelly García Valladares. Nathalie Nelly García Valladares. Rosa Araceli Raimundo Hernández. Presente. Samuel Amadeo Alferez Díaz. Samuel Amadeo Alferez Díaz. Stacy Estefany Castaneda Rivas. Presente. Wilmer Francisco Monge Najarro. Wilmer Francisco Monge Najarro. Presente. Bien. Alguien que vaya entrando. Que no escuchó su nombre. Buenas noches. Voy empezando en este momento. Disculpa la tardanza. Ah. Ahorita Gerson. Sí. Ya lo había mencionado. Permítame. Hola Lib. Gracias. Hola Lib. Carlos Andaverde. Acá estoy. Ah vaya. Ahorita Carlos. También ya lo había llamado. ¿Quién más? Ahí está. Ya se la puse Carlos Gerson también. ¿Quién más? ¿Quién más va entrando? Excelente Lib. Le gracias. Bien. Nadie ya. Todos creo que están ya por ahí. Bien. Ok. Vamos a comenzar. Vamos a empezar. Bueno saludémonos pues. Quiero saber cómo están. ¿Descansaron? ¿Lograron descansar el fin de semana alguito? Vamos a ver a Andrea Lourdes. ¿Cómo le fue su fin de semana? ¿Trabajó? ¿Descansó? ¿Leyó? ¿Qué hizo? Pues fíjese que traté de repasar la actividad que usted ha dejado. Y me puse a buscar aplicaciones para encontrar logos o cositas así porque pues sí verdad nos falta. Y sí, fue muy productivo mi fin de semana. Terminé mis actividades y todo. Vaya, mire qué bueno, qué me alegro. Vamos a ver aquí más Emily, Vanessa. ¿Qué tal? ¿Cómo estuvo su fin de semana? Pues bien, gracias. ¿Todo bien ahí con la novedad de que Facebook creo que va a cerrar lo de lo que se llama? Para poder aplicar a ofertas de empleo. ¿De veras? ¿No lo he visto? Lo va a quedar como para Canadá y Estados Unidos. Ah, ¿en serio? Sí, me apareció la notificación y me puse a leer eso. Me llamó bastante la atención. ¿De veras? Esa es una herramienta que la verdad que ayuda a nosotros también para buscar empleo. Ya me voy a meter a revisar, a usmear. Ayer no vi el Facebook para nada. Estaba tan cansada que no he visto. Y hoy menos. Ustedes han estado dando clases de 8 a 12, de 2 a 6, de 6 a 8, de 8 a 9 y ahorita con usted. No sé ni cómo tengo voz. Solo eso les digo. Pero aquí estamos. Presentes por la patria. Ya voy a revisar. Emilia me voy a poner a usmear. Vamos a ver a ver a Antonio. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Hola, Lick. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Cómo está? ¿Qué tal su fin de semana? Todo bien. Todo tranquilo. Gracias. Vaya que me llega. Ahí ya hicieron el laboratorio 3, ¿verdad? Todos. ¿Por qué? Hágalo. Ya la hicimos. Ya la hicimos. Miren, ya esta semana vamos con el otro. Ahí está ya el final para que empiecen a revisarlo. Recuerden que esta semana, en teoría, según mi información, vamos de lunes a jueves. Y la otra semana terminamos lunes. Déjenme consultar bien eso, pero en teoría sí estamos hasta el 28, que es la sesión 16, que todavía se ve contenido. Y prueba final, creo. Bueno, pero creo que ya la pueden hacer. Si se sienten listos, la pueden hacer ya. Bien, vamos a comenzar. ¿Cuánto tenemos que dar, Lick, para la despedida? ¿Ah? ¿Cuánto tenemos que dar para la despedida? Hombre, puchica, es que así es bien difícil. No se puede. Pero si quiere, nos puede mandar pizza a cada casa. Le damos las direcciones y nos manda pizza para todos. Escuela. Venga, Lick. Se va rápido el tiempo. Gabriel Hermelinda. Ella no le gustó. Trabajo. Hola, Ever. A ella no le gustó la idea. Ya no le gustó, Bea. Bien, vamos a comenzar. A ver, ¿se acuerdan que la semana pasada, el viernes, estuvimos diciendo, estuvimos hablando sobre la metodología de Inbound Marketing? ¿Se recuerdan, verdad? Que esa fue la última clase del viernes, la metodología Inbound Marketing. Y habíamos platicado ahí de algunas etapas que les dije, lean un poquito de eso y lo compartimos el día de lunes. A ver quién leyó sobre las etapas que habíamos mencionado ese día, que habíamos dicho, la fase de la atracción, la fase de la conversión, la fase de la educación, la analítica de resultados. A ver, ¿quién se acuerda? A ver, ¿quién leyó más bien? ¿Quién leyó? ¿Quién leyó un poquito sobre esto? Vamos a ver, Ever. Cuéntenos qué leyó. Vamos todos ahí pensando. Después, Adriana. Yo, licenciada, leí, pero también me surgió una duda. Dígala. Y es que en la información que yo encontré, cambiaba el nombre de algunas fases. Por ejemplo, atraer, convertir, cerrar y deleitar. Correcto. Entonces, no sé si son similares a las que nosotros ya teníamos en la presentación. Sí, es que en algunos casos aparece como elementos, como elementos del Inbound Marketing y aparece como la atracción, como la conversión, la educación, el cierre y la fidelización. Pero también se encuentra como deleitar. Ajá, porque yo también lo encontré así en una de las páginas de marketing que tengo. Las encontré así como deleitar. Pero usted explíquelo como usted lo encontró, porque si después va a haber ahí, hay otros compañeros que también encontraron que nos van a compartir y ahí vamos a ver qué similitudes hay. Si es porque de verdad hay gente que lo conoce de una forma, pero significan lo mismo o funcionan igual y ahí vamos a ir viendo. ¿Le parece? Sí, sí, perfecto. Vaya, vamos a ver qué leyó usted y después vamos a compartir con Adriana a ver qué tantas similitudes tienen en la información. Sí, bueno, dentro de las cuatro fases encontré otras cinco fases, por así decirlo, por las que pasa un cliente en el cual él se va convirtiendo poco a poco. Pasa de ser un extraño a un visitante entre la etapa de atraer, donde nosotros generamos tráfico web, ya sea en redes sociales o en páginas web. Luego en la fase de convertir pasan de visitantes a leads, que es donde se le convence por medio de la información, ¿verdad? Que nosotros estamos teniendo en nuestra página web, luego pasa a ser clientes en la parte de cerrar, por así decirlo, donde ya el cliente nosotros tenemos que tratar de convencerlo, no solo dejarlo de que ya me compró o qué, sino que hacerlo parte de nuestra familia. Y al final, pues, un prescriptor, que ya sería un cliente, por así decirlo, leal, ¿verdad? Porque según lo que leí también, es mucho más barato mantener clientes antiguos que tener clientes nuevos. Correcto, correcto, que ya se convierten en promotores, ¿verdad? Embajadores de nuestra marca. Embajadores de nuestra marca, que no nos andan ni andan hablando de nosotros y ni nos cobran. Y estos son los que traen clientes nuevos. Estos son los que tenemos que cuidar, los más promotores o embajadores, que viene siendo lo mismo. Pero sí, está bastante acertada la información. Justamente comienzan como desconocidos, después como visitantes, después como leads, después como clientes y quedan como promotores. Y obviamente todo eso tiene un proceso. Cuando estamos hablando de desconocidos es porque estamos ya logrando con nuestro contenido, con nuestra creación de contenido, o provocar que gente nueva llegue a mi sitio, digámoslo así, ¿verdad? Y cuando ya logramos que se hagan visitantes es porque ya ellos exploraron porque hubo atracción. Cuando ya logramos convertirlos a leads es porque ya hay una toma de decisión que puede llegar a que compren y que se convierten en clientes que después se enamoren de nuestra marca y difundan el mensaje. Y ahí es donde se hacen promotores. Vamos a ver qué nos dice Adriana Marcela. Gracias, Eber. Bueno, encontré una de las páginas web que describe como las fases de, bueno, el marketing de atracción, que es importante hacer un plan para cada fase. La creación, la optimización, promoción y las que van juntos, conversión y medición. Entonces, bueno, en creación habla mucho de que hay que segmentar y lo importante de tener claro cuál es mi público estratégico. Y la optimización, bueno, uno de los pilares es el CEO y el posicionamiento online, que lo puede hacer uno por las redes sociales o las famosas keywords. Bueno, en promoción, básicamente es cómo me presento yo ante las redes sociales. O sea, si estoy produciendo yo o si me interesa producir también porque a veces se concentra mucho en las ilustraciones o en las imágenes que suben, pero no van orientadas a lo que realmente quiero hacer llegar a mi público. Entonces, por eso es bien importante en esa parte de la promoción entender cuál es mi objetivo al vender y qué es lo que necesitan mis clientes ver en mi página. Eso. Ajá. Siga, siga, siga. Y en la conversión y la medición, básicamente es ver el impacto que ha tenido todas estas herramientas que he hecho previamente para yo tener, básicamente, cuál es el valor que ha tenido todo este contenido que yo he subido o cuánto ha generado. Ok, excelente. Y ahora vamos a ver el tema del ROI, del retorno de inversión, justamente para ver cuánto se genera. Vamos a ver, gracias Adriana. Vamos a ver a Andrea Loburdes. Vale, yo, o sea, yo lo encontré con diferentes nombres, pero siento que va destinado a lo mismo. La atracción de tráfico, la fase de atracción, o sea, el objetivo es dirigir a los internautas, que sería en este caso, si ocupamos el marketing digital, dirigimos a los internautas hacia los contenidos de la empresa. Estoy viendo aquí que eso de internautas pasa de ser a visitantes, porque constantemente están revisando, por ejemplo, en Instagram, van a decir, ah, a ver, vamos a ver qué ofertas han puesto, o qué estrategia, o qué algo nuevo, qué es lo nuevo en la página, ¿verdad? Eso nos lleva a la segunda fase, que es la fase de conversión. En este momento es cuando dice el cliente, ay, bueno, aquí ya vamos viendo la onda, y nosotros también ya vamos insertando lo que son estrategias para que ellos digan, ¿será que eso? O sea, le damos el llamado de atención, como que, ¿será que esto es lo bueno? ¿Será que aquí estoy bien puesto? ¿Será que los productos que yo voy a adquirir, o los servicios son los mejores? Entonces nosotros tenemos que dar eso como un empujoncito para que ellos decidan. De ahí la tercera fase es la fase de educación, que en este también la encontré como calificación y maduración del cliente para fidelizarlo. en esta parte es cuando él dice cosas que, que, ¿cómo lo puedo decir? Que ellos, o sea, es de las partes de, de, ¿cómo lo puedo decir? O sea, llegan al punto en el que. Va bien, va bien. Ajá. Vaya, que ellos llegan al punto de decir, bueno, esto es lo que ellos ofrecen, y nosotros los, como los orientamos, ¿verdad? A que, o sea, que se hagan, o sea, constantes al momento de adquirirlo, ¿verdad? Nuestros, ya sea, servicios, productos, y las analíticas de resultados, que eso los encontré solo como análisis, que es la última fase, la última fase, que aquí adquiere la importancia, el, el in-book marketing, o que aquí, aquí es necesario saber cuáles son los resultados de cada uno de los procesos puestos, o sea, en marcha de los anteriores. Ok. Ya sea, bueno, esto, por ejemplo, con los blogs, ajá. Así que creo que el anterior mencionó que, digamos, nosotros ponemos información, y ahí nosotros calificamos, bueno, cuántas visitas ha tenido el blog, si ha sido bastante compartido, si ha habido bastantes comentarios positivos, entre otros. Correcto. Gracias, Andrea. Muy buen aporte. Aquí está el de Yonadao también en el chat. Dice que él encontró la fase de atraer, es el momento de captación, y en el que empieza todo. Se trata de atraer y conseguir visitas. La finalidad es conseguir que los usuarios lleguen a nuestros canales digitales. Convertir, en este punto debemos convertirlo en leads, es decir, en contactos de quienes tenemos datos y forman parte de nuestra base de datos. Vender para que el lead pase de ser nuestro cliente, pase a ser nuestro cliente, debemos acompañarlo a lo largo del viaje del consumidor, hasta que esté preparado para cerrar la venta, ya que la mayoría de veces, cuando entra en nuestra base de datos, no suele estar preparado para la venta. Y fidelizar, dice, el embudo de conversión, no se termina con la venta, sino que debe seguir fidelizando al cliente en esta fase final del inbox marketing, ya que no hay mejor consumidor que un antiguo cliente. Correcto. Sí coinciden con todos los que han participado, si se fijan. Alguien que ya confía en nosotros, que ha aprobado alguno de nuestros productos o servicios, es alguien importante que ante una nueva necesidad suya, que nosotros podamos cubrir, seguramente acudirá ante nuestra marca, antes a nuestra marca que a otra que no conoce. De hecho, muchas de las recomendaciones, cuando usamos sitios web, o cuando tenemos tiendas online de ventas o páginas, a veces la mayoría de empresas tienen su sitio web, y ahí mismo dentro de su sitio web tienen su página de venta, y entonces se recomienda, para generar de hecho más, para atraer más a clientes desconocidos, para que se conviertan después en leads y clientes, se recomienda hacer uso de testimonios reales, de clientes que ya compran nuestro producto, que son los clientes los que hablábamos con Eber, los embajadores de marca o promotores. Entonces, cuando nosotros ponemos ese tipo de contenido, en donde un cliente está dando su testimonio de lo que vive con nuestra marca, eso genera muchas visitas. También otro tipo de contenido podría ser que subamos tutoriales de cómo se usa el producto, ¿verdad? X o Y producto que vendamos, y se pone un tutorial ahí de alguien explicándolo, ¿verdad? Otra cosa que también, que se pone como un enlace ahí, o un espacio en donde los clientes puedan leer los comentarios y reseñas de otros clientes, así como en el Facebook, pero en el sitio web, ya que podamos, ¿cómo? No sé. Pongámoslos a prueba en TikTok. Ah, ajá, sí, pues esos videos, pero esos se acaban a las marcas cuando no cumplen las expectativas, ¿verdad? Que hacen el anuncio de que la cacerola puede usted poner tantas cosas y que no sé qué, y que después no, ellos hacen como las pruebas, ¿verdad? De los productos, pero ellos, si el producto no funciona y usted llega para donde sus TikTokers, lo pueden acabar a su marca. Entonces, por eso también es la transparencia de la venta, de lo que usted va a dar en su mensaje, ¿verdad? Cuando usted dice en sus infomerciales que su producto es así, así tiene que ser, porque si no, ahí está esta gente que hace este tipo de contenido, el que dice Eber. Entonces, así, poner como esas reseñas históricas de otros clientes que ya usan el producto, pero que sea visible para los clientes que entran por primera vez. Ya así, tipo, por eso le digo, tipo cuando nos metemos a investigar un restaurante al Facebook, yo lo primero que veo es cuántas estrellas tiene. Por ejemplo, cuando voy a bajar la app, veo cuántas estrellas tiene. Si tiene más de cinco, si tiene, perdón, cinco y me aparecen otras dos, con cuatro y medio, tres y medio, ya ni les doy oportunidad. Ya de una vez me meto a leer los comentarios del que tiene cinco, y esa aplicación bajo. Así lo mismo pasa cuando nos metemos a ver como esas reseñas de los comentarios que dicen los clientes. Entonces, hay que poner como esas, hacer uso de todo eso dentro de un sitio para que sea como llamativo, que llame a la acción, como decía por ahí Andrea y Adriana. Bien, vamos a pasar, ya que los compañeros dieron buenos aportes, vamos a pasar a contenido nuevo, donde vamos a ver el tema del ROI. Yo sé que muchos de estos ya se familiarizan con este contenido, así que no creo que sea difícil, pero lo vamos a estudiar para que podamos conocer un poquito la teoría. Aquí está la sesión de hoy, métodos de medición de retorno de inversión. Entonces, para comenzar con base en el ROI, es posible, digamos, planificar metas basadas en resultados tangibles con base al ROI y entender si está o no, digámoslo así, valiendo la pena invertir en determinados canales de comunicación de comunicación digital. Lo vamos a enfocar el ROI con el marketing digital, porque en el otro grupo, cuando estábamos haciendo la fórmula, se confundieron porque empezaron a decirme, pero y mire, y los activos fijos no se toman en cuenta, y las variables no sé qué, y entonces ya nos metemos en un contenido más complicado. O sea, del ROI, obviamente se puede calcular el retorno de inversión de diferentes negocios y rubros, ¿verdad? Permítanme. Perdón, permítame un momentito, perdón. Disculpe, por favor, que mía empezó a llorar y no sabía qué le pasaba. Bien, estamos en esta parte, entonces. Estábamos hablando del tema de que en el otro grupo se me confundieron porque me estaban hablando de las variables de los gastos fijos, y yo les decía, miren, vamos a enfocar el ROI en esto del tema del marketing digital para que entendamos cómo ver el tema del retorno de inversión en este tipo de sitios que queremos que generen, pues sí, además de tráfico, que se vea un retorno, ¿verdad? De que podamos como invertir en una publicación, pero que logremos ver el retorno de inversión. Entonces, el ROI viene siendo justamente el retorno sobre la inversión. Entonces, es una métrica, digamos, usada para saber cuánto la empresa ganó a través de sus inversiones. Entonces, para calcular el ROI es necesario levantar los ingresos totales, sustraer de estos los costos, y finalmente dividir ese resultado por los costos totales. Yo les voy a compartir a ustedes un video que les puede servir para que lo tengan ahí en su material, en su material informativo de apoyo sobre este contenido. Ya se lo voy a pasar al WhatsApp y para que tengan ustedes un poquito más de información. Entonces, ¿cómo vamos a... Gracias. Gracias. Lick tiene apagado el micrófono. Perdón. Perdón. Aquí estábamos. ¿En qué es el ROI? ¿Aquí? ¿Esto sí lo oyeron? No, ese no, Lick. Ah, vale. No, el momento se apagó. Ay, perdón, va. Aquí estamos. En esto estábamos. En conceptualizar qué es el ROI. Es un indicador que permite saber cuánto dinero la empresa perdió, ganó, con las inversiones hechas. Hablamos en anuncios pagados, nuevas herramientas, entrenamientos, etcétera. Y les decía yo que lo íbamos a enfocar en esto. En esto vamos a enfocar el tema del ROI. Entonces, antes que pasemos a la fórmula, entendiendo el concepto, hay que saber que de esta forma podemos saber, digamos, cuáles son las inversiones que realmente valen la pena y cómo vamos a optimizar aquellas que ya están funcionando para que tengan un rendimiento todavía mejor. Entonces, las métricas es importante porque permite que evaluemos con ciertas iniciativas, como ciertas iniciativas, decía, contribuyen con los resultados de la empresa. Y que de la misma forma, con base en el ROI, era posible planificar bien las metas basadas en los resultados tangibles y entender si estaban realmente valiendo la pena o no invertir en determinados canales de comunicación. Entonces, para calcular el ROI, vamos a utilizar esta fórmula. Pero yo les decía al otro grupo, porque el otro grupo me decía, pero mire, en la inversión, vamos a tomar en cuenta los costos fijos, como la luz, me decían, porque, como estábamos hablando de ocupar la internet, las redes sociales, el tema del sitio web, y que ver cuánto pagábamos en publicidad para ver cuánto se nos venía de regreso, de retorno. Entonces, como vamos a pasar usando el internet y la luz, pero estamos hablando de que la empresa, ya esos gastos ya los tienen fijos justamente, mensuales, y lo ocupan todas las áreas, no solo lo ocupa el del community manager. Entonces, ¿cómo usted va a calcular el ROI? ¿Cómo usted va a sacar el, digamos, para sacar el tema de los costos fijos, incluyéndolos en la inversión? Ya estamos hablando de otras fórmulas. Entonces, ya es otro, digamos, es un tema más extenso, no es solo por poner números, porque yo creo que como la luz me cobran 50 dólares al mes, y como son cinco áreas en la empresa, la voy a dividir entre cinco, el recibo de la luz. No es así, vea. No es así. Entonces, estas ya son cosas apartes contables. Aquí vamos a tratar de sacar el ROI pensando en cuánto yo voy a invertir en una publicidad, por decirle algo, o en una campaña, o en una publicación, y cuánto voy a recibir de ganancia cuando yo invierto en esa publicación. Así lo vamos a ver ahorita. Entonces, imaginémonos, y todos saquemos la calculadora, si tenemos ahí a la mano. Voy a poner esto aquí. Entonces, imaginémonos que nosotros tenemos una empresa. Vamos a sacar el ROI de una empresa. Va, yo ahí le voy a ir preguntando. Ustedes tienen la calculadora ahí a la mano. Digamos que tenemos la ganancia de nuestra empresa de 100 mil dólares. De 100 mil dólares. Y invertimos nada más, nuestra inversión inicial fue de 10 mil. Entonces, ¿cómo vamos a sustituir la fórmula? Tendríamos que poner 100 mil menos 10 mil entre 10 mil. ¿Cuánto les da? 100 mil menos 10 mil. 99.999 100 mil menos 10 mil. 90 mil. 90 mil entre 10 mil. ¿Cuánto les da? 9.99 ¿Les da? Da 9. 9. Entonces, quiere decir, otra vez, para la persona que no alcance a ver el nombre, que me dijo 9.99, hagamos primero la parte de arriba de la fórmula de la fórmula. La fórmula es ROY igual ganancia menos inversión sobre la inversión. Entonces, lo primero que hay que hacer es sacar el resultado de arriba, de la primera operación. Y la operación es 100 mil menos 10 mil, 90 mil. Y esos 90 mil los voy a dividir entre los 10 mil, que fue la inversión inicial. y me va a dar igual a 9. ¿Qué quiere decir? Sí, licenciada, disculpe. Mande. Hola. Sí, sí, licenciada, disculpe. Aquí estaba viendo la conversión y sí, así es. Ah, va. Sí, ya estuvo ahí, Mayrita. Sí. Sí, licenciada, sí. Chivo, va. Entonces, ¿qué quiere decir ese 9? ¿Qué quiere decir ese 9? Que el retorno de inversión de este ejemplo fue 9 veces la inversión inicial. 9 veces. O sea, ganamos 9 veces lo que invertimos. Porque solo invertimos 10 mil. ¿Ya? Entonces, si lo multiplicamos el resultado por 100 para pasarlo a porcentaje, me da igual a 900%. de ganancia, de retorno, que diga, de retorno. 900% del ROI, del retorno. Entonces, fueron 9 veces, gané 9 veces lo que invertí. Así se saca la fórmula. Hagámoslo, si quieren, con otras cantidades. Ustedes pónganla, hagamos las cantidades que ustedes quieran para ver si invertimos, por ejemplo, a ver, una cantidad, díganme una cantidad. ¿Cuánto invertimos? Invertamos algo en publicidad. Adriana, ¿cuánto invertimos en una publicidad en Facebook? ¿Cuánto? 25. ¿Dólares? Sí, dólares. ¿25 mil o 25? Bueno, no sé en Facebook, no, bueno, no he visto que sea tan caro. 25 dólares. 25 dólares. Ajá. Mi inversión, ¿cuánto quiere tener de ganancia? Pongámosle 150. 150 de ganancia. ¿Cuánto es 150 menos 25? 125. ¿Sí? ¿No? ¿Estoy sola? Ajá. Sí, 125. Sí, 125. ¿Sobre 25? Cinco. Cinco veces. O sea, que ganó cinco veces lo que invirtió. Está bien, ¿verdad? Cinco veces lo que invirtió, imagínese. Súper bien. Miren, la fórmula aparentemente es bien fácil. Ahí es de tener como los datos reales, ¿verdad? De cómo, de lo que se invirtió y lo que realmente se ganó de esa publicidad o de esa campaña. Dependiendo lo que usted haga. Lo importante es que usted tenga la fórmula que le ayude a medir. ¿Verdad? Bien, pasamos a otra lámina. Ya quedando clara ahí la fórmula. Aquí estamos. Vamos a pasar al por qué es importante obtener el ROI. Aparte que ya vimos que nos ayuda a conocer un poquito, a entender cuánto ganamos. El ROI es un indicador eficaz cuando se trata de calcular el retorno de una acción y puede ser aplicado a todas las inversiones. Lo que yo les digo, lo único que tenemos que tener bien claro es en realidad cuánto invertimos y también cuánto ganamos. Pero si vamos a irnos a cualquier rubro comercial para sacar una inversión, tenemos que ver realmente si es una inversión para una empresa general o si es una inversión para un área determinada, para un lanzamiento de una marca, para un lanzamiento de un nuevo empaque. Entonces, dependiendo de lo que queramos calcular también para ver cuánto voy a invertir en este nuevo posicionamiento para ver cuánto voy a venir de regreso. Entonces, para ver realmente el retorno de una acción y este puede ser aplicado a todas las inversiones, a todas, desde aquellas hechas en campañas de marketing y eventos hasta en mejorar de repente la infraestructura de un edificio. ¿Ya? Cuando evaluemos, cuando evaluamos la empresa los inversores por ejemplo o los nuevos accionistas que quieran invertir digámoslo así en nuestra empresa lo primero que van a pedir es el ROI ¿verdad? porque esto es fundamental saber cuánto ganarán para saber si la inversión vale la pena. Entonces, hay que estar atento a este indicador porque también permite que la empresa planee como sus metas en base a resultados posibles de alcanzar observando los rendimientos. Entonces, hay que tomar en cuenta por eso cuáles son nuestras metas que queremos alcanzar y por eso hablamos la vez pasada del método SMART para tener objetivos claros cuál es mi rumbo cuál es mi meta cuál es el alcance que tengo si es relevante si es medible si es medible en el tiempo porque eso también me ayuda a entender si realmente voy a obtener o no una inversión un retorno de inversión. Ahora, también hay que aquí les pongo la lámina un consejo que les puedo digamos un consejo para multiplicar el ROI es optimización de la conversión la optimización de la conversión entonces digamos que el beneficio más inmediato de la optimización de la tasa de conversión o sea la mejora de una página o inclusive de todo un sitio web para que el mismo genere más conversiones a partir del mismo volumen de tráfico podría ser o más bien entender cuál es la relación entre la tasa de conversión y el ROI en dónde encajan estas dos piezas entonces optimizar la conversión de las páginas de los anuncios de las campañas de email de los posts de blogs digamos de los posts en las redes sociales y otras acciones de marketing digital significa generar más resultados lo que impacta directamente en el ROI pero si nosotros logramos tener como esa buena optimización de la conversión hay algunos beneficios que nos da la optimización de la tasa de conversión porque le da mayor lucro por ejemplo le da más presupuesto para el tráfico además mayor aprobación o mayor maniobra para el costo por clics entonces en esta parte por ejemplo cuando hablamos de mayor lucro no solo aumenta la facturación sino también la ganancia sobre la inversión es mayor entonces ¿por qué? porque utiliza la misma estructura para traer más resultados entonces además de que facturamos más ya nos trae más ganancias sobre la inversión y cuando hablamos del presupuesto para el tráfico combinar digamos como crecimiento en el tráfico como optimizar la tasa de conversión es lo más poderoso que puede haber en una empresa entonces al generar más dinero para invertir un tráfico obtenemos también más conversiones entonces generamos más dinero y podemos invertir más tráfico y así sucesivamente y ya cuando hablamos de la mayor maniobra para costos por clics al generar más conversiones y ventas tenemos más dinero para pagar por visitantes con anuncios pagados y así los anuncios pagados son como cuando a usted le sale por ejemplo de repente a usted le sale una página que a lo mejor usted nunca ha visitado ni siquiera conocía pero como usted ve páginas de otra gente que tiene ese tipo de producto este cuando paga la publicidad digamos hablemos de vasos térmicos para café entonces si usted un día se pone a buscar en marketplace por decirle un ejemplo pone vasos térmicos de café y viene usted y le sale toda la gente que vende pero si usted abre uno o dos o tres de esos emprendedores cuando este emprendedor o alguien que venda vasos térmicos vale publicidad usted va como ya está segmentado a usted le va a aparecer ya no le va a aparecer solo en marketplace sino que le va a aparecer en el muro para que usted vea el nuevo producto que esta empresa ha subido porque usted ya se metió a ver una vez ya le dio clic una vez a un emprendedor que vendía algo similar entonces usted ya ya ahí ya usted como le digo para poder aplicar la metodología Invo usted ya ya entró ya dejó de ser un desconocido y se convirtió en un visitante de ese de ese tipo de sitio y después viene y le aparecen los que venden eso y todavía como ya le aparece su menú principal del muro se mete otra vez a verlo y entonces ya cuando compra ya no se diga así va la cadenita entonces al generar más conversiones y ventas tenemos más dinero y entonces logramos hacer digamos le salen unos clientes de por ahí ya logramos pagar más visitas con esos anuncios pagados y así tenemos un poder de negociación mayor en diferentes plataformas y eso puede dificultar dificultar digamos digamos a la competencia todo eso le puede dificultar a la competencia elevando el valor ¿verdad? haciendo que paguen más por costos por clic porque usted está teniendo más visitas entonces a la competencia le llega entonces esto lo que hace lo que solo le aumente su distancia digamos en relación a la competencia porque usted está generando más clics entonces ese es un beneficio de la optimización de la tasa de recursos ahora la importancia de calcular el ROI ya en el marketing digital acá el ROI mejora la toma de decisiones el ROI permite analizar resultados y proyectar futuras acciones el ROI nos permite conocer por medio de perdón 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 aquí está el ROI nos permitirá conocer por medio de esta resultados más rentables optimizar el presupuesto en base al ROI y el ROI se puede medir en todas las plataformas del marketing digital entonces para ir finalizando vamos a ver acá la importancia de cada una de ellas por ejemplo cuando hablamos del ROI que mejora la toma de decisiones en base al análisis del retorno de la inversión ya se debe optimizar las acciones ejecutadas en una campaña de marketing digital incluso podríamos modificar por completo una estrategia entonces conocer con precisión la efectividad de cada acción permite evaluar la rentabilidad de la inversión en cada uno de los casos el ROI como nos permite analizar resultados y proyectar futuras acciones porque si nosotros ya sabemos cómo nos fue en una inversión en una inversión anterior ya nos permite que nosotros veamos si realmente funcionó o no funcionó para ver si accionamos de otra forma el ROI cuando decimos que nos permitirá conocer qué medio está resultando más rentable un análisis digamos de cada acción incluida dentro de las estrategias digital nos va a permitir evaluar la rentabilidad de cada acción promocional implementada ya en relación a la inversión en base a los resultados se podría como proyectar digamos la inversión en futuras campañas y así como minimizar los riesgos ya cuando hablamos de optimizar el presupuesto en base al ROI ya la medición digamos exhaustiva de la campaña permitirá optimizar el presupuesto asignado al marketing entonces en base al análisis de estos resultados y a una segmentación bien precisa se podría invertir el dinero en los canales adecuados sin necesidad de aumentar el presupuesto de forma locada o desproporcionada o así a lo loco y el ROI se puede medir en todas las plataformas del marketing digital porque una de las claves de la estrategia digital es que eso sea omnicanal es decir que tenga presencia en los diferentes canales puede ser online en la web en los blogs en las redes sociales etcétera entonces todas estas plataformas que son online ofrecen digamos sistemas de medición que permiten calcular el ROI de las acciones realizadas entonces en definitiva el ROI define digamos así el éxito de una campaña y por eso debe ser como un punto clave a tener en cuenta dentro de una estrategia de marketing digital para sus empresas ahora otra importancia del ROI pero ya en una agencia de comunicación digital además de medir el impacto digamos de una campaña de marketing aquí les pongo la pantalla además de medir el impacto de una campaña de marketing en cuanto a reacciones en cuanto a sentimientos o en cuanto a clics también es de gran importancia conocer su alcance por en medio digamos de los KPIs entonces podemos medir y cuantificar el rendimiento que tuvo una acción de marketing ya entonces los beneficios de calcular el ROI digamos que por otra parte utilizar estas herramientas nos trae grandes beneficios entonces por eso es que algunos de los principales beneficios que podemos encontrar pero pensando en una agencia de comunicación digital es que el ROI permite conocer digamoslo así la importancia de las redes sociales en una estrategia de marketing digital entonces con el ROI se puede tener esa visibilidad de donde se han utilizado los recursos económicos permite conocer las ganancias que se generan a lo largo de cada campaña y gracias al retorno de inversión se puede también conocer mejor la percepción que los clientes están teniendo en las campañas pues sí porque el retorno nos permite ver realmente cuánto regresa y si regresa nueve veces imagínense lo que hemos invertido ahí podemos entender lo que cómo está reaccionando la gente ante estas campañas ahora también vamos a hablar un poco de optimizar por ejemplo en Facebook y lograr un mayor retorno sobre la inversión cuando ya hablamos de este tipo de herramienta ya cuando hablamos de optimizar en Facebook y lograr un mayor retorno sobre la inversión aquí tenemos que ver la rapidez y facilidad para crear nuevas campañas y la velocidad también con que los resultados aparecen principalmente cuando comparamos estas acciones digamos pagadas con canales orgánicos son grandes atractivos y que convierten al Facebook Ads en una oportunidad accesible a cualquiera que quiera comenzar a anunciar su producto o servicio sin embargo es por esta facilidad digamos que frecuentemente encontramos de repente personas que no consiguieron como en estos canales precisos tener el resultado esperado y por ello no creen que una nueva inversión pueda tener un retorno positivo entonces les da miedito porque por ejemplo como lo prueban así solo poniendo publicaciones meramente sin hacer ningún pago y como no les da resultado ya después cuando les toque invertir no quieren porque piensan que les va a ir igual entonces esto sucede principalmente como por la falta digamos de alineamiento de esta inversión con la estrategia de marketing de la empresa entonces lo que hace es que lleva campañas no optimizadas y sin objetivos claro y desde ahí si no tenemos los objetivos claros no tenemos como el rumbo hacia donde queremos llegar entonces en todo caso es necesario como entender bien que los anuncios no venden por sí solos es necesario entender la dinámica de estas herramientas el perfil del público objetivo presente en cada canal y las optimizaciones y buenas prácticas que harán diferentes los resultados por ejemplo yo les decía a los del otro grupo no se trata de que si voy a crear una página de Facebook y voy a hacer una publicidad de la página que creé de mi marca y les voy a decir a todos mis amigos que tengo a mis 500 amigos que tengo en el Facebook que me den que me den like en mi página que me siga yo pregunto vaya y de esos 500 con cuántos tienen en realidad contactos cuántos saben que usted se dedica a eso que usted vende ese servicio que vende ese producto de los 500 cuántos yo le podría hablar muy en mi caso personal en mi caso personal yo ni sé cuántos amigos tengo creo que tendré como 450 dejémoslo en 500 yo de esos 500 si con las manos con las dos si 10 saben a qué me dedico es porque son mi familia porque tengo a mi papá a mis dos hermanas a mi esposo tengo a mis tías algunos primos por ahí digamos con los primos llego a 15 mis amigas mis amigas más cercanas llegarían a 15 que saben a lo que yo me dedico entonces y si tengo 500 los otros 400 y fichas no me sirven en mi página no son mi público objetivo entonces a veces cuando decimos miren yo publiqué tal anuncio para vender tal cosa y fíjense que yo yo vi que lo vieron 1500 gente o 2000 gente pero solo una venta hice pero y de esas 2000 o sea están bien segmentadas realmente su público objetivo o o como consiguió esas 2000 personas hoy me decía mi esposo bien asombrado entre asombrado preocupado y a la vez un poco decepcionado me decía y esta mujer quién es me preguntó a mí una tiktoker ni me acuerdo el nombre pero más Everlo de la de conocer me decía y esta chera me decía o sea hoy ya salió una que le que le supera a la Yanira Berrios imagínense mi esposo se puso mi esposo no él odiaba el tiktok y un día solo por ver quién era la tal Yanira Berrios lo bajó no ni sé si lo bajó pero se mete a ver pero ni la sigue creo no sigue a nadie entonces hoy me dijo en el almuerzo mira y esta que vende tamales quién es y yo ah de qué estás hablándole esta chera que es tiktok me dijo que vende tamales y yo que vende tamales que le está haciendo la competencia a la Yanira Berrios cuando me dijo eso ay ya sale una que es bien bonita le dije yo si me dijo ya viste cuántos seguidores tiene cuántos más de un millón no sé cuánto pero él estaba como entre asombrado asombrado decepcionado abrumado no sé ni cómo decirle porque por el contenido que la chica genera y el montón de seguidores que tiene y me dice y a mí cuánto me ha costado que me sigan no me acuerdo ni cuántos seguidores tenemos nosotros en la empresa y esta gente con este tipo de contenido cómo hace me decía él yo mira le dije o sea acuérdate que para gusto los colores verdad por eso hay una gran tipología de clientes también me imagino yo que ya la de monetizar o sea la tipo es bien bonita le dije yo ni sé qué contenido subele pero si y le hacía mirame y le decía para arriba el teléfono mira si toda sale casi desnuda ahí está el contenido ahí está el contenido entonces por qué por qué esta esta gente obviamente sabe a quién le interesa ese tipo de contenido eso es lo que nosotros tenemos que investigar cuando vamos a realizar ciertos contenidos de nuestras páginas de verdad ver a quién le interesa a los 500 amigos que usted tiene en el Facebook no le interesa usted tiene que buscar el público no sé ustedes no se han fijado que aún si hablamos de negocios presenciales los que menos llegan son los amigos de uno son los amigos de uno los que menos les consumen entonces desde ahí debemos de tomar eso como una escuela para darnos cuenta lo que realmente o a dónde realmente nosotros tenemos que buscar a nuestros clientes ya ahora también hay que hablar un poquito de las herramientas para calcular el ROI perdón una agencia de comunicación digital utiliza algunas herramientas para calcular el ROI en cuestión ya hablando de social media entonces ahí hablamos del Google Analytics del Facebook Pixel y de otros ¿verdad? entonces para terminar la clase hablemos rápidamente de qué es y para qué sirve el Google Analytics aquí les voy a compartir que les había dejado de compartir acá estas son las herramientas y acá ¿qué es y para qué sirve el Google Analytics? el Google Analytics es la herramienta de análisis y seguimiento de sitio web más utilizada en el mundo se integra con otros servicios de Google como Ads con él es posible monitorear el perfil de quienes acceden a su sitio web páginas más visitadas y conversiones dispositivos ciudades y otros datos ahora ¿qué hace? o ¿para qué sirve? digámoslo así ¿para qué sirve el Google Analytics? miren aquí este es lo que o más bien cómo se usa ¿verdad? acá lo que tenemos que hacer es crear una cuenta en Google Analytics de ahí añadir el nombre el URL o industria del sitio web que desea analizar digámoslo así añadir una visita a la propiedad añadir después el código de seguimiento directamente después de la etiqueta del sitio después visitar el portal del Google Analytics del de ustedes y verificar que el código realmente funciona ¿cuál es el costo de este Google Analytics? ahí les voy a compartir creo que tengo un tutorial primero hay que saber que es una digamos que es gratuito tiene una interfaz súper amigable es fácil de integrar con otros productos de Google altísima capacidad de procesamiento de datos y además permite como extraer informes personalizados para diferentes necesidades yo les decía a los compañeros que era importante si no como la mayoría no tenemos sitio web ¿verdad? era importante que si ya manejamos redes sociales que deberíamos de ir trabajando como el sitio web entonces por ahí el inicio me acuerdo que alguien dijo alguien no me acuerdo si fue en este grupo pero mencionábamos mencionaban que hay una hay una forma de hacer como nuestro nuestro web de manera gratuita en el en Google entonces si ustedes lo buscan en su en su digamos en su correo electrónico de Gmail ustedes ahí pueden encontrar que pueden hacer su sitio en Google site entonces ese también es gratuito entonces este es compatible con el Google Analytics y les va a ayudar yo diría que si ya tienen sus redes sociales traveseando traveseando deberían de empezar a hacer su sitio y les y les recomendaba que se que se metieran algún curso específico de maquetación de página web para que ustedes vean todas las herramientas que ahora hay entonces vaya aquí está Gerson ofreciéndome cuando deseen un desarrollador web aquí estoy a la orden vaya excelente excelente vaya miren ahí está Gerson ofreciéndose para ayudarle que nos explique que nos haga un tutorial verdad entonces para ir cerrando yo les recomendaría que se metan a un curso de maquetación de página web y que travesen esta plataforma de Google site para que empiecen ustedes a hacer su página yo la hice con unos compañeros el año pasado de la Gavidia que nos metimos a un pero nos metimos a un diplomado que era para herramientas de e-learning para plataformas educacionales virtuales siempre por el tema de la docencia por esta por esta por esta modalidad verdad que se está implementando entonces en esa en ese curso de la Gavidia éramos varios docentes e hicimos grupos de cuatro y nos metimos y nos pusimos a trabajar en un sitio web porque nos pedían que hiciéramos un sitio web como educacional como pensando que iba a ser el sitio web de la escuela digamoslo así o de la empresa donde íbamos a dar clases y miren traveseando traveseando nos quedó bien chivo nos sacamos 10 ahí claro lo hicimos en grupo pero es el sitio que yo les recomendaría para empezar a travesear y además que es gratis verdad y pueden ustedes ir haciendo ya su página verdad bien nos vamos a quedar hasta aquí ya no les quito más de su tiempo mañana vamos a ver otro contenido que va a relación con este y vamos a aclarar cualquier duda que ustedes tengan nos vemos mañana a las 9 pasen feliz noche se cuidan mucho recuerden que ya solo nos faltan unas cuantas sesiones así que ánimos que ya vamos a terminar este diplomado feliz noche buenas noches adiós buenas noches ya se la pongo José Eduardo ya se la pongo Lick te hago una pregunta y después de este curso no hay otro que usted dé aquí fíjese que no me ha dicho nada el jefe ya le voy a preguntar pero ahorita no me ha dicho nada pero hay uno que está bien chivo que es de aquí también pero no sé quién lo da fíjese Andrea ya le voy a averiguar pero tiene que tiene que ver con con este siempre del marketing digital creo que está enfocado propiamente en el limbo marketing creería no me acuerdo bien cómo vi el nombre ya voy a buscarlo pero si había es que creo que vi uno pero yo pensé que usted también lo daba pero no sabría o sea lo que quiero decir es de que si al final de este me podría incorporar a ese o habría abrir no yo creo que sí puede ¿con quién se inscribió usted Andrea? llamó a la empresa no por mensaje o sea lo mandé online o sea me salió en Facebook la la publicidad y ahí lo vi ah ok mire ahí solo que le averigüe yo mañana con Jimmy que es el coordinador con el que yo hago hago todo o sea hago el trato y le pregunto qué requisitos necesitan para incorporarse a otro que sea que les complemente más a este y y si y si es recomendable que sigan si ya tienen la pila sigan porque si paran después cuesta que arranquen más en este horario pero le voy a averiguar mañana de marketing siempre le interesa sí sí vaya le voy a escribir yo a Jimmy más mañana porque ya a esta hora ya no me contesto hoy estuve hablando con el pero le voy a escribir en la mañana y le voy a preguntar qué otros cursos hay para yo decirles en la noche y si están interesados que de una vez se inscriban porque se llenan algo rápido los de se llenan rápido ¿verdad? le voy a pasar la info mañana ya voy a investigar bien con él bueno muchas gracias feliz noche ya sabe Andrea feliz noche a todos vamos a ver vamos a ver